Vuelvo y digo, aquí el hecho no es quien dio la información ni cómo llegó, aquí el hecho es la pureza del sistema de justicia y la pureza de los procesos electorales y ya eso llevó a la renuncia de un juez. Esto no es un capricho mío, ni yo soy el investigador. De esta manera el senador Aníbal José Torres reiteró a su salida del Departamento de Justicia que no revelará el nombre de la persona que le dio unas conversaciones que se dieron a través de la red de comunicación WhatsApp. El chat correspondía a un grupo creado por parte de la campaña del Partido Nuevo Progresista y que involucraba varias figuras de esa colectividad. Entre las personas que se mencionaban está el saliente presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Rafael Ramos Sainz, la subsecretaria de la Gobernación Itza García y la jefa de la Administración para el Sustento de Menores, Walesca Maldonado. Según el intercambio de texto, el juez no sólo participaba activamente de las actividades políticas de la colectividad, sino que además como parte de sus funciones como presidente local de MOCA, de la Junta de Inscripción Permanente, consultaba determinaciones antes de emitir la resolución. Ambas acciones estaban prohibidas por los cánones de ética judiciales. Yo no me reservo información y no la divulgo. Yo divulgué toda la información que en estos momentos yo considero la información pertinente. Yo no soy la agencia investigadora. Yo no tengo los recursos que tiene el Departamento de Justicia, la Administración de Tribunales, la Fiscalía Federal para llegar a la conclusión. Yo denuncio, no investigo. Si investigan, procesarán, pero no me corresponde a mí. Es que quiero aclarar este asunto, porque que no se interprete, número uno, que yo soy la persona que está siendo investigada, porque eso no es cierto. Yo soy un denunciante, no soy querellante. La información yo la compartí con ustedes en los medios de comunicación. A quien le corresponde investigar no es al denunciante. O sea, aquí no es Aníbal José Torres, aquí no es Yossi el que da la información o el que le da la información a Yossi. Aquí es las personas que están involucradas en actos de corrupción, en denigrar la imagen de la Comisión Estatal de Elecciones y de los tribunales, de la pureza del proceso electoral en Puerto Rico, de la intervención de un juez pidiéndole dirección a un partido político, a miembro de un partido político. Ese es el issue. El senador aclaró que el gobernador no estaba en el chat que se hace alusión y que no participó de la conversación. Asimismo, informó que su testimonio no fue bajo juramento y que Fiscalía puede reservarse el derecho de acudir al tribunal para que revele el nombre de la persona que le dio la conversación. Yo creo que no debía haber sido el primer entrevistado, pero eso es la línea de investigación de las fiscales. Yo las respeto. Ellas fueron muy diferentes con mi persona, con mis compañeros abogados que me representan y eso pues yo lo tengo que decir. Públicamente me he sentido cómodo ofreciendo la información y compartiendo y comparto las preocupaciones que tiene el país. Senador, ¿viene más? ¿Debería venir más? Sí. ¿Hay más jueces? ¿Hay más jueces en el... Esa información la protejo. Por su parte, la secretaria de Justicia dijo que citaron primero al senador porque él fue quien hizo la denuncia. Del mismo modo, dijo que hubo unas preguntas a la que el senador Torres hizo reclamo de inmunidad parlamentaria que, según la titular de Justicia, no le aplica. También confirmó que dio información adicional. El interrogatorio estuvo a cargo de la licenciada Olga Castellón, jefa de fiscales, la directora de Integridad Pública Mibari Rivera y la licenciada Yanira Lezaga Sánchez.